María Mercedes Hoy me conoció, y al morir un montón de heredos María Mercedes, la vida te febrará, tú ya lo verás María Mercedes, tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad, el dinero no compró Pues al hombre que amo, no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Pero en trabajar no se piensen que no se quiera. ¿Para? ¿Para qué me hagan? ¿Para qué me hagan? Si me hagan, me hegan. Si me conviene, no me voy a beber. No me voy a beber de un vaso. No me voy a beber de uno. Mi papá. Mamá, voy a la hora de Luis. Ah, yungi'mo na lang tinanong ko anong ginagawa yan. Ayoko, ayoko siyang tanungin. Pero sigurado kong naghahanda na siya para umalis. Si Raulo talagang patang yun. Si Raulo? Mas naiintindihan ni Jerry Loise sa sitwasyon ngayon. Kumpara sa inyong maginam. Napapansin ko Cordello. Pagkatapos mamatay ng pinsan ko, bigla ka na lang nagbibigay ng opinion sa mga bagay na wala kang karapatan. Dito, nananatili ka pa rin mayordomo. No, 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 no. No, 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 no.